Nos encontramos con el ingeniero Daniel Díaz de Vivar, presidente de la Capaco, aquí en la Casa Central de H. Peterson. Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Saludos a tu audiencia. Hoy se hizo algo diferente, algo especial y algo bien novedoso. La reunión de la Capaco Ordinaria se realizó aquí en la Casa Central de H. Peterson. Sí, Fernando, así mismo estamos haciendo una temática donde una vez al mes salimos a conocer empresas del sector de la construcción. Realmente con muy buena aceptación de parte de los socios. Hoy tenemos más de 40 personas aquí que vinieron. Hemos hecho una sesión prácticamente simbólica porque éramos muchos de tratar los temas normales y corrientes de la cámara. Y después hicimos un recorrido por una empresa como lo de H. Peterson, que tiene más de 90 años en el Paraguay. Tiene demasiada trayectoria, tiene demasiada historia para contar. Hoy nos abrió las puertas el señor Juan Peterson, padre, y sus dos hijos también. Y toda la familia Peterson le agradecemos, ¿verdad? Porque hay una generación joven que no conoce lo que es la trayectoria de una empresa como lo que es H. Peterson, que es la que introdujo al Paraguay la marca Caterpillar. Hoy sí ya representan varias marcas, ¿verdad? Pero Caterpillar es una marca a nivel mundial. Reconocían lo que es para las obras viales, la obra de infraestructura, el agro, para todo tipo, ¿verdad? O sea, realmente hoy Caterpillar tiene una vasta gama de maquinarias que ofrecen, ¿verdad? Y Peterson es una empresa que ha invertido mucho. Estamos en limpio en un local que creo que no tiene más de cinco años. Y realmente nos quedamos con la boca abierta, pues creo que ustedes van a pasar imágenes después de lo que es la capacidad de los talleres que tienen, lo que es la tecnología que hoy están ellos implementando, ¿verdad? La responsabilidad ambiental que ellos tienen, ¿verdad? Y es interesante porque nos abren las puertas para conocer un poco, ¿verdad? Nos conoce mucha gente que está hoy acá, gente joven que está en el gremio, segunda y tercera generación de las empresas que son habituales compradores de maquinarias de Peterson. Y celebramos, realmente celebramos con mucho optimismo esto y mes que viene tenemos también con otras empresas del sector que están queriendo también hacer la misma temática. Así que esto celebramos porque quiere decir que estamos por buen camino, Fernando. Dos cosas muy importantes además de esta recorrida y de esta sesión ordinaria que realizaron aquí en la Capaco. Uno es que viene la cuarta expomáquina y también que la Capaco se está haciendo cargo de la limpieza del paseo central desde el aeropuerto hasta la avenida Manlinch, cosa que muy pocas personas saben. Sí, bueno, con relación a la apomáquina, en agosto tenemos nuestro evento, ¿verdad? Que ya está agotado. Tenemos, realmente, gracias a Dios, una receptividad por parte de las empresas del sector que han respondido 100%, ¿verdad? Vos lo sabés bien perfectamente, eso, Fernando, va a ser un éxito porque después de mucho tiempo vamos a volver a juntarnos y la gente quiere mostrar los productos que tienen. Hoy mismo acá tenemos una oferta de equipo que hay para la cámara buenísima, ¿verdad? Una tasa de interés casi cero y a unos precios muy promocionales que vamos a pedir otra vez que se replican en la apomáquina. Y con relación a la limpieza del paseo central, sí, la Capaco tomó la iniciativa de hacer una, llamamos una patriada a nosotros, de un acceso a la ciudad que está totalmente abandonado, está abandonado, que es desde el aeropuerto hasta el viaducto de Manlinch, sin costo para el Estado, firmamos un convenio, solicitamos nosotros, como parte de responsabilidad social que podemos tener el gremio hacia la ciudadanía, hacia la ciudad de Asunción, que es una ciudad de todos nosotros, ¿verdad? Ojalá que otros gremios copien esta iniciativa, porque realmente no es fácil, son casi 5 kilómetros y medio de longitud de una avenida que está abandonada hace muchísimo tiempo. Le estamos haciendo realmente muchas mejoras, desde el viaducto que iluminamos, pintamos, hicimos paseos patronales que no tenían, iluminados, con inclusión a la gente que tiene problemas de inclusión, silla de ruedas, la gente que tiene problemas visuales, ¿verdad? Y empezamos a hacer la poda de árboles, la verdad que no echamos ningún árbol, estamos haciendo una poda sumamente acompañada por un ingeniero agrónomo, ¿verdad? Nosotros sabemos que los meses de mayo, junio y julio son los que son recomendados para las podas de árboles, ¿verdad? Y sí, si sacamos algunos árboles, sacamos aquellos árboles que son tamaños pequeños y que están al borde del cordón de la verdad, que se convierte en una bomba de tiempo, una trampa mortal para la gente que circula a una velocidad que anda, ¿verdad? En la autopista. Sí, realmente eso va a cambiar, va a cambiar en un mes más, un mes y medio más, eso va a estar realmente terminado, la puesta a punto. Y estamos con un proyecto mucho más ambicioso que lo vamos a presentar la semana que viene, que es la rotonda de salida del aeropuerto Silvio Petidosi. Hemos terminado un proyecto, vamos a salir a buscar sponsors, realmente quién quiere poner, porque queremos hacer algo realmente lindo para que cuando llegamos a Asunción, por lo menos tengamos algo realmente digno de nuestra ciudad, ¿verdad? Ingeniero, muchísimas gracias, felicitaciones por esta iniciativa. Gracias, Fernando, a vos que nos está apoyando en todo lo que hacemos nosotros como gremio, como la Cámara, un apoyo fundamental, el tuyo y de tu empresa para nosotros. Y una mano hace la otra, ¿verdad? Estamos en varios proyectos gremiales con tus empresas para salir adelante y mostrar un poco lo que se está haciendo. Vamos a conversar ahora con Félix Balmori de la empresa H.Pettersen, quien hoy nos recibió amablemente en una sesión ordinaria de la Capaco. Félix, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Como siempre, un placer poder recibirlos acá en nuestra casa. Félix, algo fantástico. Hoy se realizó una sesión ordinaria de la Capaco aquí en la casa central de H.Pettersen. Así mismo. La idea era que todos los amigos y clientes de la Capaco puedan venir, estar un poco acá en su sesión y posteriormente conocer un poco más de qué es lo que tenemos en H.Pettersen y disfrutar de un happy hour. Realmente me llamó la atención la cantidad de ingenieros que vinieron a visitar. Primeramente vinieron a la sesión ordinaria y después al recorrido fantástico que realizaron ustedes por las instalaciones de H.Pettersen. Así mismo, así mismo. Mira, en todo lo que tiene que ver con empresas que se están renovando hoy donde hijos de empresarios están tomando el control de grandes empresas muchos de ellos no conocían en sí las instalaciones de H.Pettersen y bueno, hoy tuvieron la oportunidad de estar un poquito con nosotros saber qué es lo que hacemos conocer un poco nuestra casa y de paso conocer algunas promociones que estamos lanzando hoy al mercado. Me llamó también eso poderosamente la atención por los precios realmente fantásticos hasta fin de mes de junio. Así mismo, mira, hoy tenemos dentro de lo que son promociones las retroexcavadoras tanto 416 como 426 F2 con precios muy, muy buenos. Estamos hablando de equipos desde 79 mil dólares en adelante hasta fin de mes y también aprovechamos de hacer el lanzamiento de la nueva motoniveladora 140GC una motoniveladora de 17 toneladas 195 HP también que busca posicionarse como una motoniveladora con la misma eficiencia que la 140K pero mucho más económica. Y otra novedad muy importante es que van a realizar un desafío especialmente dirigido a los operadores de maquinarias pesadas. Así mismo, Efer. Mira, eso es una primicia todavía no lo estamos lanzando oficialmente tenés la primicia de comentar un poquito vos en tu programa. Sí, la idea es buscar al mejor operador de máquinas pesadas del Paraguay que una vez que lo encontremos esta persona va a poder viajar con todos los gastos pagos a representarnos como país en Sao Paulo, Brasil este año en octubre en la final sudamericana en busca de un pase a la final mundial de operadores que va a ser en Conexpo en Las Vegas el próximo año. ¿Qué tiene que hacer un operador para empezar a enterarse de cómo va a ser la competencia? Nosotros vamos a estar lanzando esto en esta semana justamente la idea es que el operador pueda inscribirse con esta inscripción el operador va a tener acceso a una serie de materiales para poder estudiar principalmente estamos hablando de manuales de operación y mantenimiento y la idea es tener un examen un primer examen y los mejores de aprobar ese examen teórico de conocimiento de máquina de seguridad de operación correcta de máquinas puedan participar en la final paraguaya de el mejor operador de Paraguay y eso se va a realizar en la expo máquina que dentro de muy poco tiempo del 11 al 14 de agosto se va a realizar en el espacio IDESA así mismo la idea es que podamos tener la gran final allí la idea es hacer una fiesta porque imagínate vamos a estar buscando un representante nacional que va a ir a poner la camiseta en Sudamérica y por qué no en la final del mundo ¿verdad? Félix muchísimas gracias gracias por el recorrido que ustedes brindaron a nosotros a todo el equipo de máquinas de construcción y a los ingenieros también de la Capaco realmente es fabulosa lo que es la casa central de H. Peterson aquí ubicado en la ciudad de Limpio no por favor esta es una casa de puertas abiertas cuando quieran estamos acá para ayudarles y para atenderles bien a la ciudad la ciudad está pero en la ciudad Gracias.